Y bien, estoy aquí de nuevo en el Konosuba Fantastic Days, la versión global. Y bueno, tenemos nuevo boss en la Arena X, que creo que... Si no estoy mal si es nuevo, no. Realmente no me acuerdo si este boss ya estuvo, creo que sí, creo que no, no estoy del todo seguro. Pero bueno, el caso es que tenemos nuevo jefe en la Arena X. Nuevo jefe que yo sinceramente... Siendo que está muy fácil. Muy pero muy fácil. ¿Por qué? Bueno, prácticamente porque entré... Bueno, ahí vamos a explicar primero el boss para esto. A ver, vamos a ir a la Arena X. Y bueno, como pueden ver aquí abajito, ya ven por qué digo que está muy fácil. Más que nada porque es un boss de daño mágico. Eso significa que si llevamos un equipo mágico, podremos hacer muchísimos, pero muchísimos puntos. Y yo le di un try, así nada más poniendo un equipo básico mágico. O sea, obviamente uno bueno. Y bueno, saqué 3 millones de puntos. Así que yo creo, yo creo que está bastante bien eso. Pero bastante bien. Eso sí, creo que fue como de que fue el primer intento así como de que, ah, YOLO. Y salió bien, y salió bien. Pero bueno, como ven, bastante bien, bastante bien. Fueron, ¿qué? Unos 230 mil de daño, más o menos, que hice en ese intento. Ahora vamos a hacer otro a ver si sale bien. Lamentablemente no grabé ese, pero bueno. No confiaba, realmente no tenía fe. Pero salió bien. Así que bueno, el nuevo boss de la Arena X es el sapo mega gigante X. Realmente creo que sí ya había estado, creo. Si no estoy mal, pero bueno. Por si acaso tendríamos a este nuevo boss. Este boss viene junto con los repollos. Los repollos. Y realmente podemos llevar personajes de cualquier elemento. Ya que tanto el boss como los repollos son sin elemento. Así que no importa que elemento lleguemos. No le vamos a hacer daño efectivo. Así que simplemente llevar los mejores personajes mágicos que podamos. Ahora, en cuanto a la ficha del boss. Tenemos que bueno, nos dicen que nos cuidamos sus ataques normales. Ya que pega medianamente fuerte, la verdad. Pega medianamente fuerte. El boss es relativamente débil al Haze. El Haze recordemos que es la ceguera, la neblina, la oscuridad. El estado alterado que hace que los enemigos puedan fallar los golpes. Y también, obviamente, a los ataques mágicos. Y bueno, el boss nos puede poner con cualquiera de sus ataques el estado de veneno. Un estado molesto. La verdad es que sí molesto. Pero realmente yo no lo sentí tan mal. Al menos yo no lo sentí tan mal. Ahora, el equipo que estoy dando para el boss. No sé si llevar el pre... Vamos a ir con uno real. A ver qué tan mal sale esto. El equipo que estoy llevando es este más que nada. Realmente solo utilizo los tres primeros personajes. Megumin y Darnes no llegaron a entrar. Bueno, al menos en el intento que tuve que salió muy bien, como digo. Así que veremos qué pasa ahora. Pero realmente es eso. Simplemente llevar la mayor cantidad de personajes mágicos que vemos. Y ahora, nada más para terminar de explicar esto del daño mágico. Esto significa que si llevamos personajes físicos no nos contará el daño. No si les contará el daño. Pero el multiplicador, o sea, al final del combate, dependiendo de cuánto daño mágico hayan hecho en el combate, se les dará un multiplicador. Y bueno, por todo el daño mágico que hayan hecho, se multiplicará. O sea, que tendrán muchísimos, pero muchísimos más puntos si hacen daño mágico. El daño físico no se multiplica, así que aunque hagan, no sé, aunque hagan la misma cantidad de daño con un equipo físico que con el mágico, va a tener más puntos el mágico por el multiplicador. Nada más para que lo tengan en cuenta. Y bueno, aquí realmente yo creo que ya la santa trinidad del equipo mágico es esta, sin duda alguna. Wiz, cualquier Wiz realmente, pero si es la de Navidad, muchísimo mejor. Con segunda ulti, Junjun. Cualquier Junjun estaría bien, yo estoy utilizando la de Halloween. La verdad viene muy bien por el buffo de agilidad que le da a todos los personajes. Obviamente también con la segunda ulti. Y Emilia. Emilia simplemente pues con su primera ulti, porque bueno, no tiene más ultis, pero viene muy bien. Todas ellas están full santuarios, están también full skills. Y bueno, tienen sus armas y todo, así que viene muy bien. De aquí atrás llevo a Megumin y a Darnus realmente... Llevo hasta Megumin por el simple hecho de que tiene el ataque que hace un poco más de daño. Si tiene más vida, porque normalmente si llega a entrar, va a entrar como los últimos 5 segundos. Así que solo va a meter un ataque que va a ser ese. Nada más para que sume unos pocos puntos. Pero bueno, vamos a hacer el combate y a ver qué tal sale. Como digo, yo siento el boss muy fácil y con esta combinación pues viene muy pero muy bien. Así que vamos allá. A ver qué tal, a ver si... A ver si no me mata ninguno de los personajes. Ojalá eso no pase. Pero bueno, vamos a probar. Ok, aquí realmente yo lo dejo todo en auto. Ahorita van a tirar todos los ataques en área para matar a los repollitos. Por lo cual no hay problema. Uy, ok. Ahí hay un poco de problema porque están atacando a Junjun. Ok, creo que ya... Sí, no, sin duda. Esto ya... Ya no se ve bien porque Emilia ya se gastó su curación. Y no debería haberse la gastado hasta dentro de un rato. Lo cual me preocupa. Pero bueno, veremos qué pasa. Ok, tenemos eso, tenemos eso. Ahora Emilia ataca. Ok, todo bien por ahí. Es que la ulti de Whis, eso que reduzca tanto su defensa mágica como bueno. ¿Por qué tiene... ¿Por qué? ¿Por qué está tan... Ok, bueno. Emilia llegó a curar. Eso es bueno. Tal vez se puede salvar esto. ¿Por qué? ¿Por qué tanto...? Ven, deja de atacar a Junjun, por favor. Sé que es hermosa, pero tú no puedes tocarla así. No, deja... ¿En serio? No para, ¿eh? No para. ¿Por qué siguen atacando a mi Junjun así? Bueno, vamos a pasar de los 200.000 por lo menos, por lo que veo. Sí, unos... ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! 226.000. Bueno, no estuvo mal. No estuvo mal. Bastante bien. Creo que sí, sí son... ¡Ah! ¡Quedé! ¡Uf! Quedé literalmente mil puntos abajo de mi mejor puntaje. Nada mal. Nada, nada mal. Y como vieron, fueron casi 230.000 puntos. O sea que sí creo que conseguí como 227.000 la última vez. Bueno, no estuvo tan mal. Y como ven, aquí está. Este es el daño mágico que hicimos. Pero bueno, obviamente se bonifica con eso. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, vamos a ver la información. Como pueden ver... ¡Uf! Junjun... Junjun se entanqueó todos los ataques. What the fuck. Whis fue la que más daño hizo. Sorprendentemente... Bueno, no tan sorprendentemente. Ella tiene su skill que hace más daño cuando tiene más vida. Así que tiene mucho sentido. Pero sí, que qué... Eso fue sorprendente que Junjun se tanqueara todo. Ah, las curaciones de Emilia vienen muy pero muy bien aquí. Bueno, su efecto de su ulti que nos da tanto resistencia física como mágica. Pues viene muy pero muy bien. Y como digo, esta combinación a mí se me hace la mejor. Whis debuffeando la agilidad y la defensa mágica del enemigo. Junjun aumentando el ataque mágico. Y Emilia aumentando las defensas hacen una combinación buenísima. Pero buenísima. Y bueno, 3 millones de puntos que creo que es siempre lo que más he conseguido. De seguro se puede sacar más. De seguro se puede sacar mucho más. Pero bueno, este es el equipo que a mí me funciona. Y bueno. Se me hace lo más correcto. Consigo las 10 estrellitas que es lo más importante. Y ya está. Bastante bien. Bastante bien, la verdad. Algunos cambios que se le podrían hacer a este equipo. Bueno, ahora lo veremos. Algunas otras opciones. Primero que nada, los accesorios. ¿Cómo vieron? Pues de hecho creo que el boss no me puso nunca el estado de veneno. Así que yo recomiendo total y completamente. Simplemente llevar los artefactos arcoiris. Todos los que se pueda. Sobre todo de defensa física. Porque el boss pega más que nada físico. Su ulti, si no estoy mal, es mágica. Pero bueno, esa se puede. No, no hace tanto daño. Así que se puede soportar. Simplemente llevar los accesorios arcoiris. No importa que elementos sean. Pero que tengan defensa física para poder aguantar muchos más los golpes normales. Digo, si Jung Jung no hubiera tenido un accesorio arcoiris al 5. Creo que hubiera muerto mucho, mucho antes. Pero sí. Simplemente llevar los accesorios. Yo ya tengo 5 accesorios. De hecho llevo uno de estos. Si no estoy mal. Llevar accesorios contra el veneno. Puede ayudar. Puede ayudar. De repente, si Jung Jung se hubiera quedado un pixel de vida y le caía el veneno. Hubiera sido muy malo. Pero no sé. El veneno siempre se me ha hecho como el estado alterado más meh. Así que yo al menos no lo utilizaría. Pero bueno, si lo ven muy molesto. Pues pueden llevarlo. Sobre todo si le sobran los materiales para eso. Ahora, en términos de personajes. Uff. La verdad es que es un poco complicado. Realmente creo que los dos personajes que se me hacen total y completamente como serían necesarios. Más que nada para mi composición. Obviamente. Y al menos que yo creo que son muy buenos para sacar buena puntuación. Sería tanto la Wizz de Navidad. ¿Dónde está mi Wizz de Navidad? Aquí estaremos a Wizz de Navidad. La Wizz de Navidad. Y también Emilia. Si no tienes alguno de esos dos. Pues creo que sí va a ser un poco complicado. Pero se puede hacer. A Wizz la puedes cambiar por cualquier otra Wizz de 4 estrellas o de 3 estrellas. Realmente es posible. Lo que quieres de Wizz es la ulti. La ulti. La segunda ulti. Eso es lo que quieres de Wizz. Pero sí que las skills de la Wizz de Navidad ayudan demasiado al daño. Pero eso se puede cambiar por cualquier otra Wizz si no la tienes. Ahora. Emilia ya es un poco más complicado. Porque no hay muchos personajes que tengan skills así. Si no recuerdo mal. El único otro personaje que pone estas defensas es... Si no estoy mal. El Mixurugi que aumenta las defensas. Y ahora mismo no se me ocurre un healer que aumente tanto la defensa física como mágica. Creo que el único que lo hace algo así es Amy. Pero sí es un poco complicado. Si no tienes Emilia. Pues la verdad yo llevaría a Cielo. Cielo podría venir muy pero muy bien para esto. Sobre todo con su primera ulti. Para también aumentar el daño. No te aumenta la defensa pero tendrás más daño. Y bueno. En cuanto a Junjun. Junjun aquí realmente se puede llevar cualquier Junjun. Yo llevo la Junjun de Halloween más que nada por esta skill. Que aumenta la agilidad de todos los aliados. Creo que viene muy pero muy bien. Pero Junjun si puede ser cambiada por por ejemplo Rin. Si ustedes no tienen muy leviada Junjun. O tienen mucho más leviada Rin. Pues pueden llevar cualquiera de las Rins. Que les podría venir muy bien. Obviamente lo que queremos de esos personajes son sus segundas ultis también. Porque tanto la de Junjun como la de Rin. Aumentan el ataque mágico para todos los aliados. Eso sí. Rin tiene un bonus de que le aumenta su agilidad en moderado. Así que puede venir muy muy bien para que Rin pegue mucho más. Pero eso ya tendría que verse si sale rentable. Yo seguiré llevando a mi hermosa Junjun. Porque creo que viene muy bien. Y de hecho si no tienen a la Junjun. O no tienen Junjun de 4 estrellas. Pero tienen la Junjun en tanga. La Junjun de verano. Creo que podría venir muy pero muy bien. Porque esta Junjun puede meter el estado de Neblina. Y el boss es débil a Neblina. Si logran meterle el estado de Neblina. Pues vendrá muy bien. Porque podría fallarles algunos ataques. Así incluso puede que no sea necesario llevar a un healer. Pero bueno esto podría probarse. Yo no me quiero arriesgar. Realmente la combinación que estoy llevando me gusta. Así que por ahora voy a seguir con eso. Pero bueno. Eso sería prácticamente todo por el nuevo boss. Como digo al menos para mi se me hace un poco más sencillo. Será difícil para los que no tengan buenos personajes mágicos. Pero es lo que hay. Así que bueno. Esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Ya se hagan un precio de AgroPuesco que está en la descripción. También si quieren pueden seguirme en mi Twitter. Solo si quieren. Y esto sería todo. Así que yo los veré en otro video. Adiós. 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 Adiós.